Gabriel Méndez, gracias Gaby. ¿Cómo estás querido? Bien, espectacular. Sí, le quiero mandar un saludo a Nano por el cumpleaños. No sé si es la mejor semana para cantar el Tantiagul. Habría que ver... No, tenés razón, en Italia lo mejor no es. En el sueco podría andar un poquito mejor. Tremendo lo de Italia. No es lo mismo mundial sin Italia. No, 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 increíble. Para la vista seguro que no. No pudieron hacerle un gol en... No, 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 está terrible. Qué va a ser, cosas que pasan. Pero bueno, vamos a hablar de carnaval. ¿Cuánto hace que están calentando motores? En el programa. Y todo el año, nosotros estamos todo el año. Todo el año, ¿no? Nosotros estamos todo el año, los domingos, a las 22, por las 14 a 10. A las 14 a 10. Y bueno, ahora estuvimos en la prueba de admisión, transmitiendo toda la prueba. Y fue espectacular. Espectacular. La repercusión, digo, lo miramos. Vos podés ver, nosotros tenemos una radio online, única radio 24 horas, los 365 días del año de carnaval. Entonces vos ahí ves la gente que está conectada. Vos en una radio de aire no sabés. En ese momento cuánta gente lo está escuchando. Y hubo pico de audiencia. Mirá. Que se logra exclusivamente, de repente, en alguna etapa muy fuerte del teatro de verano en el concurso. Y se logró la noche de fallos. La noche de fallos. La noche de fallos. Que la noche de fallos estuvo Araca. No, estuvo La Falta. Ah, La Falta. Estuvo La Falta. La noche anterior estuvo Araca, ¿no? La noche anterior estuvo Araca, exacto. ¿Qué es el nivel, a tu criterio? Malo. ¿Malo? Sí. Creo que el resultado lo demuestra. El hecho de haber dejado cupos sin llenar por parte del jurado, quiere decir que tomaron una prueba exigente. Y, por ejemplo, los humoristas tenían tres lugares y entró uno solo. ¿Y cuánto se presentaron? Cuatro. ¿Se presentaron cuatro humoristas? Y había tres lugares disponibles. Se llenó un solo cupo. ¿Un solo cupo? Bergoglio. El resto no superaron la prueba. ¿Y el año pasado fue que se presentaron dos y quedó desierto? No, fue el año que perdieron los chovis. Ah. Ya hace como tres años, más o menos. Que fue un año que no entró ninguno. ¿Pero hubo decepciones? ¿De conjuntos que de repente vos ibas y decías, estos pasan o pueden pasar? No, a mí me llamó un poco la atención lo de fantoches, justamente humoristas, porque habían fichado a último momento a Pendota, Meneses. Pendota. Pero no fue utilizado en la prueba. ¿No fue a la prueba a Pendota? No. Un mes estuvo. Y yo dije, ¿no será demasiado regalito que no vaya a Pendota a la prueba? ¿Pero hubo algún tipo de explicación? Ellos dicen que venían con un espectáculo armado, con la humorada armada. Sin Pendota. Sin Pendota. Y que bueno, fueron jugados con eso. No, para tener una figura como Miguel. Yo lo pongo, tres minutitos, armo una escenita más o menos, para mostrarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Por el mayor respeto. Sí, sí. ¿Y el nivel de Murga? ¿Nivel de Murga? Las Murga son las... Digo, a ver, se presentaron pesos pesados. Sí. Maraca, Falta y Restos, Saltimbanque. Saltimbanque, la bohemia que volvía. La bohemia, la margarita. La margarita, sí, por supuesto. La margarita, la margarita. Eran pesos pesados. Eran 20 y entraban 9. Eran 19 y entraban 9. Y entraban 9. Sí. Y en lo personal, como esto es acertar, porque en definitiva lo que hace el jurado es otra historia. Los tres comentaristas de Carnaval del Futuro y yo, en este caso, acertamos todos. Incluso hasta el décimo lugar. Yo di las 9, que fueron las que entraron, y dije, ¿y si hay un cupo más, sería para la lunática? ¿Hubo? No, no, ya se sabía que no, pero si se cae, como se dice la jeta de Carnaval, si se cae alguna de estas 9, para mí es la lunática. Y fue la décima. Y superaron, aparte de esa, abran cancha, la burga de melo y la huchata. Y después el resto perdió todo. Bien. Fue una prueba exigente. Se viene un nuevo Carnaval, obviamente, que están con todos los rumores, todos los ensayos. Hay gente que no empezó a ensayar todavía. Digo, que no está mal, no tuvo que dar prueba. No sé, yo creo que todos de una manera u otra están ensayando. Algunos más avanzados que otros, pero todos se están juntando, se están reuniendo. El problema es que ahora se viene dando un fenómeno bastante extraño, que es el ensayo a puerta cerrada. O sea, se juntan. Normal. Sí, pero antes, viste, que empezaban a ensayar los conjuntos y la gente iba. Ahora se ensaya muchas veces en casas o en lugares muy pequeños para avanzar en el espectáculo y después presentárselo a la gente. Es un fenómeno relativamente nuevo. Vos no lo vivías antes. No, la verdad que no. Antes no. Bueno, se empiezan a ensayar antes que antes. Sí, sí, sí. Muchos meses. Antes era normal, yo qué sé, octubre, noviembre, empezar a ensayar. Nos decían conjuntos que dieron la prueba de admisión ahora, noviembre, que estaban desde mayo ensayando. No, es mucho. Es tremendo. Es mucho. Y a veces para ver los espectáculos que dieron, decís, ¿qué hicieron todo este tiempo? Está bien, a ver, lo que... Sí, de acuerdo con la prueba. Ahí va. Ya sabía lo que me iba a preguntar. No, porque... 100% de acuerdo. Ya el hecho de pisar 18 de julio es una inversión enorme. Vestuario, escenografía, técnicos que a veces de repente para la prueba de admisión no tienen y que tienen que contratar. Yo creo que hay casos en que se le hace un favor al conjunto. El curado ya está, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya se sabe quiénes son? Sí, sí, son los tres que estuvieron ahora y el resto... ¿Daniel Amarota? Daniel Amarota está. Está Raquel Diana, que hace pareja con Fernando Smith en Letras. En música está Jorge Caticha y me está... Ah, bueno, se me fue el... Que es nuevo, no importa, ya me voy a acordar, ya se me va a venir el coágulo, viste, que ya lo salió. Después está Norma Berriolo. En fin, más o menos ese es el jurado que va a estar en el carnaval. ¿Vos tenés una particularidad? Digo, no estoy hablando de ni mejor ni peor. No, seguramente peor. No, pero bueno, hay una particularidad desde que vos tenés tu programa, de que, digo, de alguna manera vas más al choque. Sos más frontal. Sí, son estilos. No sos políticamente correcto, eso seguro. No. Eso te ha traído un montón de inconvenientes. Preciosos. Preciosos. ¿Te ha traído inconvenientes con directores de conjuntos, con componentes, con jurados? Sí. Sí, uno, a ver, el año pasado, en la prueba de admisión, el jurado es deliberativo para contarle a la gente. Sí, no puntea. Exacto, conversan entre ellos. El año pasado yo tenía toda la conversación y conté al aire como un jurado, sin nombrarlo, se encaprichó y dejó afuera a un conjunto, en este caso una murga, que el 90% de la gente que vio la prueba de admisión consideraba que estaba adentro. Que estaba adentro. Y la voluntad de un solo jurado la dejó afuera. Y yo le conté eso. ¿Con nombre y apellido? No, hice un cuentito, Luis. Ah, está bien. Soy funcionario judicial. Está bien. Sé hasta dónde llegar, tengo claro. Está bien. Pero se dio por aludido, obviamente. Y después habló conmigo. No, en los mejores términos, quería saber quién me lo había contado. ¿Es difícil hablar de carnaval? ¿Es difícil criticar a un conjunto? Mirá, yo hice muchos años fútbol, yo recaté fútbol añares, y el ambiente de carnaval es mucho más difícil que el del fútbol. Mucho más susceptible. Muchísimo. A ver, yo creo que está aquello de que el comentario de un periodista puede incidir en el resultado del concurso. Eso no es cierto. Yo no creo que sea así. No creo que sea así porque si no estás tratando de... ¿Se puede hablar libremente? Sí. De boludo el jurado. Vos pensás que el jurado... Primero, cuando nosotros hablamos, el jurado ya dio el puntaje. Ya está, ya lo guardó. Ya lo guardó, no hay ninguna manera. Vos decís, bueno, puede ajustar para la segunda rueda o para la guilla. Puede tener en cuenta algún comentario tuyo. Bueno, pueden ver cosas que de repente no se dieron cuenta y que nosotros apreciamos en determinada actuación, pero básicamente no creo que incida, en lo más mínimo. De hecho, ha pasado. Nosotros hemos visto conjuntos que no entran a la guilla y para nosotros están, o que están en la definición. Y que pasó el año de Zíngaros y los muchachos, que vos estabas, que para nosotros era un mano a mano, que podía ganar uno, podía ganar lo otro, y terminó ganando Zíngaros. ¿Y segundo? ¿Sapiens? No, 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 estoy hablando hace dos años atrás. Ah, ah. Que después ganaron, al otro año ganaron los muchachos. Que nosotros vimos un mano a mano durante todo el carnaval, que el jurado nunca lo vio. Nunca lo vio. Y bueno, y está bien, es la opinión de ellos. Y está bárbaro. Y es muy discutible el tema del carnaval. Y muy polémico. Sí, es discutible porque cada uno tiene su opinión. Sí, es arte. Darle un numerito a algo artístico es tremendo. ¿Cuál fue el componente más complicado con que te tocó lidiar? ¿O director de conjunto? No, hay varios, hay varios que son complicados. Por ejemplo, Guardiol es bastante parco, Guardiol de la Margarita, es muy parco, Felipe. Es divino, fuera del aire. Es difícil tener un buen relacionamiento con él, periodista, director de conjunto. Pero después, por fuera, es bárbaro. Y hay componentes que les gusta hablar, otros que no. Hay algunos que tenés que remar las notas como loco. Y pasa, eso es difícil. Quiero dos cosas antes de ir cerrando. Te quiero decir dos cosas. Primero, ¿por qué me pusiste esa carita cuando dije La Catalina 2019? Porque todos los años dicen lo mismo. Ah. Claro. Entonces, digo, ojalá. Yo deseo fervientemente porque le haría un bien al carnaval. Eso fue un comentario de Tabaré, que es parte de la cooperativa La Catalina, que son 20 y pico personas, y que lo hizo porque va a lanzar un nuevo disco, algo así. Y creo que la noticia era que podía llegar a volver a La Catalina, y no el nuevo disco, Libre Pensador, de Tabaré Cardoso. Ojalá que sea así, por el bien del carnaval. Creo que le hace bien ese tipo de conjuntos, porque son muy creativos, traen otra cosa al carnaval. Pero veremos, dijo un ciego. Veremos. ¿Puedo dar una cosita? Sí, dale. Hubo un problemita el día lunes, justamente, con la actuación de Falta y Resto. En la previa, nosotros somos, vos viste que el estilo nuestro es muy descontracturado. Sí. Y hablábamos y nos hacemos chistes entre nosotros, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y alguno de esos chistes, sobre todo las chicas de Falta y Resto, lo pudieron haber tomado a mal. Entonces, me parece que pedir disculpas es lo correcto, si lo tomaron a mal no era la idea, y me parece que es justo. Que bueno, yo digo que la risa es una emoción. Está bien, fue por un chiste. Sí, fueron, estamos. ¿Tuviste un rebote? No, no, para nada, para nada. Fue en las redes sociales, el emporio de la queja. Y entonces, bueno, pusieron algunas cosas, pero yo ya hablé con algunas de las personas que tenía que hablar, y aclaré el tema, y expliqué el contexto. Algún chiste que hace habitualmente Cocosili, el humorista argentino, que yo siempre le choreo alguna cosa, y aclaro que es de él. Y bueno, que se pudo haber malinterpretado, entonces, si alguien lo malinterpretó, o se sintió prendido, la disculpo. Muy bien. Tengo un par de más, pero... Dayana. Sí, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos, un gusto tenerte acá entre nosotros, porque ya empezamos a vibrar esto del carnaval. Y con respecto a eso, siempre se ha dicho que las murgas, desde que el Frente Amplio está en el gobierno, dejaron de ser la oposición arriba de un escenario para ser condescendientes y ser la voz del oficialismo. Quiero saber tu opinión con respecto a esto, y quiero saber tu opinión también con la vuelta, justamente, de alguien que cumple esa doble función, de ser un gran letrista, pero ser parte de este gobierno, como Álvaro García, que este año vuelve, después de muchos años de ausencia en las letras de nuestro carnaval, como libretista de Cayo la Cabra. Bueno, dos cosas. Primero, no comparto de que el Frente Amplio es gobierno, las murgas dejaron de criticar, criticaron y mucho, y muchas veces mal. Yo siempre digo que me parece que la crítica está buena siempre y cuando no se mienta. Por ejemplo, un conjunto que no pasó este año, ahora, esta prueba de admisión, en el Popurrit dijo, subió el combustible. Hace 18 meses que no sube el combustible. Entonces, no es cierto que subió el combustible. O te equivocaste de año. Entonces, esas cosas son las que molestan. El resto, la crítica parece bárbara, y han habido críticas durísimas. Este año se vienen críticas muy duras hacia el gobierno y hacia el Frente Amplio. ¿Ya se vieron? Sí, algunas ya se vieron. Y me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Uno tiene derecho. Y la murga tiene que ser contestataria. Y Ara Calacana, por ejemplo, su espectáculo es en la vereda en frente. Y le pega, y le pega bien. Y está bárbaro. Me parece bárbaro. Con respecto a Álvaro García, bueno, él escribe, en ese caso no hay crítica, porque es un gran poeta y va a escribir La despedida de Cayo la Cabra. Bueno, me parece bárbaro que vuelva. Ya escribió, recordemos, porque la gente lo contaron como una noticia media importante, que lo es, sin duda, pero él siendo Ministro de Economía ya le escribió la despedida a la cofradía. O sea que no es algo nuevo. Bien, Gabriel, un par de cosas nada más. Sí, dale. Una es, ¿Taría bueno para que durante el carnaval vinieras y comentaras la noche anterior? Ah, qué lindo. ¿No qué te reyes? ¿Y cuándo duermo? Está en ese sitio. Es un bloque de 10 minutos todos los días. Mirá cómo vas a hablar. La tirás al aire. No, pero no está mal, ¿no? No, no, mal no está. Por eso. Mal no está. El tema, yo te explico, yo cuando empieza carnaval me reintegro a mi trabajo. O sea que yo salgo del trabajo más o menos a esta hora. Y te venís para acá. Y vengo para acá. ¿Y cuándo duermo? Y después de acá te duermo en una sienta. ¿Vos me vas a poner el catre acá? La república puede esperar. Sí, la república puede esperar. Yo hablo con... No me acuerdo el nombre. Sí, con Carleto. Que me chocó la camioneta y que nunca me vi un mango. No, pará. No, te digo por si lo ves. Y te venís para acá y comentamos. Pará, la otra, rápido. Sí, dale, dale. Porque me están apurando. ¿Sabés que el otro día charlando, no me acuerdo con quién era, qué carnavalero estábamos charlando acá. Y está pasando, o es mi impresión, está pasando... Porque viste que todos los años se muere el carnaval. No, no. Hace 30 años... No, pero te quiero decir. Hace 30 años el carnaval se muere. Sí, claro. Y no se muere nunca. No, nunca, jamás. Ahora, hay algo que me preocupa. Sí. Que me lo hicieron ver la otra vez. ¿Cuánto hace que vos estás viendo arriba del escenario la misma gente, los mismos conjuntos, y cada vez menos? Sí. Yo hace 23 años que hago esto. Está empezando a escasear lo esencial del carnaval. La gente que sube arriba un escenario a cantar y a hacer reír. Claro, también el hecho de la limitación de los cupos... Eso nunca pasó. Claro, pero el hecho de la limitación de los cupos también está llevando... Vamos a tener, por ejemplo, un carnaval de 37 conjuntos. Es de los más escasos en cuanto a conjuntos de los últimos años. Y eso limita la cantidad de componentes. Hay un montón de componentes nuevos que quisieron probar y que lamentablemente no pudieron pasar la prueba de admisión. Y yo lo que veo es que las figuras son siempre las mismas. No han surgido nuevas... ¿Me tengo que ir? ¿Eh? No, quedate, Luis. No, para nada. No, yo doy un paso al costado. No, el parodista se agudiza. Igual, de todas maneras, creo que han surgido últimamente figuras como el Rusito, que está acá, como Checho Dennis. O sea, hay un montón de gente nueva... ¿Viste? Da para debatir. Checho Dennis no sale. No sale. Es un tema laboral. Bueno, que no... Carnaval, entonces... Bueno, no sabe... Antes, antes... Mirá el chiste. No sabe manejar sus tiempos. Porque trabaja en Uber. Uf. Bien. Pará, escuchá. Estás viendo mucho Carnaval. ¿Ves? Pero, ¿qué? Entonces, viste... Claro. Son todos... Este era el año para que Checho explotara definitivamente para mí. Yo te voy a decir otra cosa. Otro agravante. Dale. Ya no es redituable para muchos componentes salir en Carnaval. También. Ya no vale la pena perder el laburo del año para salir en Carnaval. No, lógico. Bueno, entonces... Abrámoslo, gancho. Sí. Es un tema complicado. Es un tema para debatirlo. No sé, te prendí una bombita. No, no, pero está bien. Nosotros el domingo vamos a hablar de cosas. Entre ellas vamos a hablar de eso, de las figuras de Carnaval. Pero, sí, es cierto. Hoy por hoy, la zafra, entre comillas, de Carnaval, al artista o al componente cada vez le sirve menos. Y cuando vos tenés la posibilidad de tener un trabajo seguro, preferís alejarte. A veces, seguro. Han quedado por el camino gente maravillosa, muy talentosa. Sí, por supuesto. Cantidad. Que no han salido nada. Pero es otra época. Yo recuerdo, yo cambiaba de laburo todos los años. Cuando se podía. Sí, no se podía, claro. Ahora no se puede. Ahora perdés un laburo y andás a ver si encontrás otro. Y el Carnaval ya no es tan redituable. Y estoy hablando de todos los componentes, ¿eh? Porque hay muchos que dicen, sí, no, están los pibes que ganan por tablado, pero después están ustedes que arreglan un fijo. Tampoco es lo mismo. No, no. Pero digo, con propiedad. En la época que se arreglaba por dólares. Ojo. Así no se habla más de dólares. Y ojo, aclaro que no es una queja. No hay para nada una queja. ¿Vos decís que Marcel tiene que atender el teléfono ese? Marcel, ahora me tengo una rueda. No, pero no es una queja. Uno se tiene que adaptar y acoplar a los tiempos que corren. Sí, sí, estoy de acuerdo. No es un tema del conjunto. Estoy de acuerdo. Si vos veas lo caro que es hacer Carnaval. Lo caro que es... Vos sabés que muchas veces la gente nos critica a nosotros y está bien, porque estamos para eso. También sos persona pública y estás dispuesto a las críticas. Lo caro que es mantener un programa de radio todo el año de Carnaval. Es tremendo. Tremendo. Tremendamente caro. Bueno, pensá lo que te dije. Señor Gabriel Méndez, el aplauso rápido. La pausa.